Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, su médico en casa. ¿Sabían ustedes que el cáncer de colon o colorectal es uno de los cánceres de mayor mortalidad e incidencia? Cuando esta enfermedad se descubre a tiempo, la tasa de supervivencia a 5 años es del 90%, pero solo 4 de cada 10 casos se detectan en esa fase. Por ello, es importante conocer sus síntomas. En nuestro país se presentan alrededor de 1.200 nuevos casos cada año, ocupando entre las enfermedades oncológicas el cuarto lugar, tanto para hombres como para mujeres. Para tratar este tema, hemos invitado el día de hoy al Dr. Francisco Nevarez Novoa, médico cirujano especializado en patología digestiva, con quien estaremos atentos a sus preguntas o comentarios, que los podrán realizar a través de nuestro número telefónico que aparecerá en pantalla o por redes sociales. Vamos a continuación a ver la siguiente nota preparada por producción para conocer un poco más acerca del cáncer colorectal. No se vayan. Cáncer colorectal Sin duda alguna, el cáncer es una de las principales enfermedades que ha estado atacando todos estos últimos años de vida. Esto suele presentarse cuando las células malas empiezan a desarrollarse de una forma abismal, que sobrepasa las células normales y dificulta que el cuerpo funcione de manera correcta. Entre los diferentes tipos de cáncer se encuentra el colorectal, que es conocido como el famoso cáncer de colon, que se da por el polipo que está ubicado en la mucosa del colon, que va evolucionando de diferentes maneras, hasta convertirse en un tumor maligno. Este cáncer es muy común a nivel mundial, e incluso es el más fácil de diagnosticar, debido a que es el lugar en el que se almacenan las heces antes de ser expulsadas al exterior o a través del ano. Es por eso que se acumulan sustancias de desechos. Por esta razón, es el sitio donde el cáncer aparece normalmente. Pero eso no lo es todo, ya que el cáncer con el colorectal se puede dar de tres maneras. La primera es por un crecimiento local que se da porque el tumor impacte totalmente las capas de la pared del tubo. Bien amigos, regresamos a este, su programa Viva Mejor, su médico en casa. Como ustedes vieron en la nota primera, vamos a hablar en esta ocasión del cáncer de colon o también llamado cáncer colorectal, para lo cual hemos invitado al doctor Francisco Nevares Novoa, de quien vamos a continuación a ver su hoja de vida profesional. El doctor Francisco Nevares Novoa es médico graduado en medicina y cirugía aquí en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Especializado en cirugía general y del aparato digestivo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, España. También ha hecho un diplomado de cirugía laparoscópica por la Universidad de Estrasburgo en Francia. Actualmente se desempeña como médico tratante del servicio de cirugía del Hospital Luis Bernaza. Contactos para consultas en la Clínica Kennedy Policentro, Sección Beta, Consultorio 31, Avenida del Periodista y Callejón 11A. Sus teléfonos o el teléfono con quien se pueden o a quien pueden contactarlo es el 04-2294-834. Tiene su propia página web cirujanoguayaquil.com y su correo privado panchornevares.gmail.com Bien, con esta pequeña nota introductoria y hablando un poquito de la trayectoria de nuestro directo amigo Francisco Nevarez, comenzamos este programa. Francisco, bienvenido, perdón, esta es tu casa. Vamos a conversar un poquito sobre este tema, creo que es un tema que a las personas les interesa muchísimo por la prevalencia del mismo, tengo entendido también, y por la mortalidad que muchas veces representa cuando no es diagnosticado a tiempo y no se lo trata oportunamente y no se toman también los preventivos del caso, ¿correcto? Exactamente. Mi querido Francisco, hablemos un poquito en términos generales de qué es el cáncer. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto. El cáncer es una reproducción anormal de las células del cuerpo. Sabes que las células nacen, crecen y se mueren. Así es. Ese término de muerte se llama apoptosis. Si el nacimiento y crecimiento es normal, la célula va a morirse tranquilamente. ¿Qué es el cáncer? Es una reproducción mucho más acelerada de esas células que llegan a ponerse viejas y no logra el cuerpo matarlas, hacer la apoptosis. Ahí se desarrolla el cáncer en diferentes partes. Puede ser en el cerebro, puede ser en las mamas, puede ser en los ovarios, puede ser en el colon, puede ser en el páncreas, puede ser en el hígado. O sea, estamos hablando, Francisco, de un crecimiento desordenado, desorganizado, algo que tiene una base genética, obviamente, y es lo que predispone a que este crecimiento no sea ordenado, ¿correcto? Mucho de esto tiene una base genética que por influencias ambientales, las hipótesis que mayor peso tienen, pueden dispararse y crecer más rápido de lo habitual las células. Así es. ¿Y qué tan común, hablando ya de cáncer colorectal, es este en nuestro medio y a nivel mundial? El cáncer colorectal en nuestro medio es el cuarto en incidencia. En los Estados Unidos es el cuarto en incidencia también, pero el segundo en mortalidad. Es un cáncer que mata mucho, si no se diagnostica a tiempo y si no se trata a tiempo. Se puede prevenir, quizás sea el más fácil de prevenir, pero hay que hacer prevención. La prevención es cara, desgraciadamente, pero la mejor prevención es una cronoscopia. Y es mucho más caro, por ejemplo, que un examen de sangre oculta en ese. Correcto. Porque la sensibilidad y la especificidad es mucho mayor. Es mucho mayor. ¿Con qué frecuencia, mi querido Francisco, debería una persona que por antecedentes familiares, por ejemplo, presenta ya este problema, llamémosle en padres, hermanos, abuelos, tal vez, con qué periodicidad debería una persona con predisposición a este tipo de problema hacerse una endoscopía baja en este caso, ¿no? La forma de prevenir el cáncer colorectal se divide en pacientes que tienen historia familiar y en pacientes que no tienen historia familiar. Correcto. En un paciente que no ha tenido nunca una historia familiar, las guías americanas, que es donde realmente hay la prevención para esto, empiezan a los 50 años. Si en la primera cronoscopia a los 50 no hay nada, hay que ser una a los 60 años. Si en la segunda no hay nada, hay que ser una a los 70 años y ahí se para. Eso es cuando no hay historia familiar. Cuando no hay historia familiar. Cada 10 años estamos. Cada 10 años. Cuando hay historia familiar, lo que recomiendan las guías es, si un familiar tiene un cáncer de colon o de recto por debajo de 50 años, un familiar directo, padre, hermanos, tíos. Ok, correcto. Se debería de empezar el screening 10 años antes. Es decir, si el padre tiene un cáncer a los 49 años, el hijo debe empezar a hacerse la cronoscopia a los 39. Con la misma periodicidad. Si a los 39 no tiene nada, hacer uno a los 49. Si no hay nada, hacer uno a los 59. Depende del tipo de patología que encuentres en la cronoscopia, lo que tienes que hacer a continuación después. Y junto con la cronoscopia, Francisco, ¿qué otras medidas, en términos generales, debería, por ejemplo, este paciente hacer? Llámese hábitos alimentarios, llámese estilos de vida. ¿Cómo debes tú manejar o qué es lo que tú aconsejas en tu consulta a este tipo de personas que acuden a ella? El paciente que tiene predisposición genética va a ser el controlador por cronoscopia y va a haber poco que puede influir ambientalmente, dietético, ejercicio o cigarrillo, en que le desarrolle o no un cáncer. Si tienes predisposición genética, tienes un 20% más de posibilidades de desarrollar un cáncer. En un paciente que no tiene predisposición genética, lo que se aconseja es hacer algo de ejercicio, hacer algo de dieta, dieta rica en fibra y rica en agua, mucha agua, mucho líquido, evitar el estreñimiento, caminar, el diabético también tiene algo más de predisposición. No hay medidas generales per se, solo para el cáncer de colon no existen, es para evitar cualquier tipo de patología, mantener una vida sana. Correcto, correcto Francisco. Qué interesante amigos, este tema sobre cáncer correctal. Cuando hablamos de cáncer, obviamente este tema no deja pues de interesar a las personas, sobre todo a nuestros directos televidentes, ya que es una patología, como decía al principio del programa, que tiene una incidencia importante en nuestro medio. Decíamos al inicio del programa que cada año se descubren aproximadamente 1.200 casos de personas que padecen este problema, que padecen esta enfermedad. Por lo tanto, amigos televidentes, a tomar en cuenta las indicaciones que con mucha claridad nos está dando en este momento el doctor Nevarez a conocer. Mi querido Francisco, cuando se diagnostica cáncer, claro, independiente de la forma como tú se lo digas al paciente, por más tino, por más ética que haya al momento de entablar esta conversación con un paciente, al momento de dar por primera vez el diagnóstico, esto pues no deja emocionalmente hablando de afectar. Afecta tanto al paciente como afecta también su entorno familiar. Cambia completamente la vida de la persona que en un momento dado recibe esta noticia. Independiente de que el cáncer esté en la etapa que esté, puede que esté temprano o que no se haya diseminado todavía. Sin embargo, eso pues al paciente no le deja pues de preocupar. Entonces, ¿cómo afecta tanto al paciente como a su entorno un diagnóstico de este tipo? Hablando de cáncer. Bien, el diagnóstico de cáncer es un diagnóstico que definitivamente te cambia la vida. Totalmente. Pero va a depender mucho del estado en el que está. Si el paciente está en un estado inicial de un cáncer colorectal, seguramente con la cirugía es suficiente tratamiento y los controles posteriores. Entonces el paciente tiene que entender que si se puede diagnosticar temprano y se puede tratar ese cáncer colorectal, va a salvarse casi con toda seguridad. El 50% están vivos a los 5 años de todos los estados. Es decir, si viene un paciente con estado 4 que ya es con cáncer, con metástasis al hígado, avanzado y metástasis en el pulmón, incluso ese paciente a los 5 años hay un 30 o 40% que está vivo con la tecnología que hay a día de hoy, cirugía y quimioterapia. Es un número alto para el cáncer colorectal. Dentro de los cánceres, siendo muy letal por la gran cantidad de diagnósticos que hay de cáncer colorectal, más que por el cáncer en sí del paciente, puede vivir un largo tiempo con esto. El entorno del paciente es básico. Tiene que estar familiarizado con lo que tiene, primera cosa importantísima. Tiene que darle al paciente el soporte, todo el soporte, y tiene que saber las etapas que el paciente va a ir pasando. Es decir, un paciente en etapa terminal de un cáncer colorectal es un paciente en etapa terminal de cualquier cáncer. Así es, correcto. El paciente está, se va a poner amarillo porque seguramente hará metástasis en el hígado, no va a poder respirar bien por la cantidad de mocos que va a producir, va a estar con la barriga hinchada por la cantidad de líquido que va a producir. Ese paciente es un paciente que la familia tiene que tener soporte y tiene que saber lo que le va a pasar. Y el apoyo en este caso familiar es trascendental. Total, el apoyo y la información que tú le des al paciente. Tienes que decírselo, el paciente tiene que saber lo que le vas a hacer. Correcto. El paciente tiene que saber lo que va a tener. Porque es el único que, primero porque todo lo que le vas a hacer se lo vas a hacer a él. Entonces si tú no le dices al paciente qué es lo que le va a pasar con cada una de las cosas que le vas a hacer, va a ser un mar de dudas. Un paciente bien informado es un paciente muy tranquilo durante su enfermedad. Sabiendo que lo que tiene es algo sumamente grave, pero sabe exactamente lo que va a tener y sabe exactamente lo que le va a pasar. Perfecto. Mi querido Francisco, muy interesante todo esto amigos sobre cáncer colorectal. Por favor no se vayan porque vamos a una pausa comercial. Esto es Viva Mejor, su médico en casa. Viva Mejor. Amigos, bienvenidos a este nuevo espacio. de su programa Viva Mejor, su médico en casa. El invitado de este día, el doctor Francisco Nevarez Novoa, dilecto amigo y colega graduado aquí en esta universidad, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con quien estamos tratando justamente el tema cáncer colorectal. Por favor a nuestros televidentes no olviden de hacernos sus consultas o comentarios a través de nuestras redes sociales. Mi querido Francisco, en esta primera parte pues estuvimos hablando un poquito sobre generalidades de cáncer, hablando un poco sobre el tipo o la forma como influye una noticia de cáncer o dar un diagnóstico de cáncer a una persona, cómo se afecta pues el entorno familiar y qué medidas desde el punto de vista preventivo podemos hacer en un momento dado. Sobre esto de aquí justamente quería preguntarte, ¿qué factores predisponen en este caso al cáncer colorectal? Hablabas tú por ejemplo del estreñimiento, pero aparte del estreñimiento, ¿qué otros factores pueden, tanto genético como ambiental en este caso, afectar a la persona? Lo único que está realmente demostrado que predisponga al cáncer colorectal es la historia familiar, la genética. La genética. El resto, ni el estreñimiento, ni el diarreas, ni el que coma más semillas que otra persona, ha demostrado que produce cáncer colorectal o que lo precipita. Correcto. La genética sí. Y lo que sí está bien demostrado es el paso de pólipo a cáncer. Ese paso se demora más o menos 10 años. Por eso los americanos, luego de la mera cronoscopia, los 50, si no hay nada, no aconsejan aún hasta los 60 años. Porque si van a coger un pólipo, saben que van a coger un pólipo relativamente pequeño. Correcto. Y un pólipo quitado es un cáncer menos operado. O una obstrucción menos hecha. Menos posibilidades. Sí, claro, así es. Qué interesante, Francisco. Tú estás topando algo que tiene aquí trascendencia, ¿no? Hablas de pólipos. Hablamos de poliposis en este caso, cuando se trata de enfermedad colónica. Y efectivamente, el colon, pues como todo órgano, es asiento de muchas enfermedades, no solamente de cáncer propiamente dicho, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la poliposis, la enfermedad diverticular. ¿Con cuál de estas enfermedades, que también se presentan a nivel colónico, se asocia más el cáncer? Tú decías poliposis, pero ¿hay alguna otra también? El Crohn y la colitis ulcerosa también han demostrado, a largo plazo, ser un predisponente para el cáncer colorectal. La de los divertículos, no. Los divertículos son, yo le digo... Son pequeñas herniaciones. Yo le digo a mis pacientes, la persona que tiene dientes va a tener divertículos. Correcto. Todo el mundo. Si uno coge a 100 personas de 70 años, 70 u 80% tienen divertículos. No quiere decir que tengan sintomatología, pero tienen divertículos. Correcto. A 100 de 80 años, 95. Y a 100 de 90, los 100 tienen divertículos. Es lo normal. Tener divertículos es la evolución natural del colon. Claro. ¿Ya? Y tengo entendido que en personas de edad, por ejemplo, en adultos mayores, la enfermedad diverticular junto con el cáncer colorectal son las causas más frecuentes de sangrado a través de las heces fecales, ¿no? En el sangrado, en el adulto mayor, la primera causa antes es los divertículos. ¿Cáncer? No. La angiodisplasia del colon. Angiodisplasia. O sea, enfermedad de los vasos sanguíneos. Sí, de los vasos sanguíneos. Luego viene el divertículo y luego viene el cáncer. El cáncer. En ese orden. Es el orden. Sí. O sea, y ya que topamos el tema de sangrado digestivo, ¿qué tan fiable es un sangrado oculto en heces y cómo tú lo puedes relacionar ya eso a un problema grave en este caso? La prueba de sangre oculta en heces ha ido mejorando. A día de hoy hay una prueba que mira el ADN de la sangre oculta en heces y te puede decir con cierto grado de fiabilidad si es que hay o no cáncer en ese ADN. No la tenemos disponible en nuestros medios. Es una prueba cara, alrededor de 300 dólares. Correcto. Pero una prueba de sangre oculta en heces, que es una prueba realmente barata, bien hecha, lo único que te va a decir es que hay sangre en la caca. Correcto. Nada más. Eso motiva a una investigación ya clínica. Eso motiva a seguir, exacto. Correcto. Es un buen screening barato para la población en general. Exactamente. Y ya que hablas, tú has topado un término muy importante, ¿no? Bien hecha la prueba, ¿no? La sangre oculta en heces es una prueba que cotidianamente se la solicita, y a veces, muchas veces, sin sentido también. ¿Qué medidas debe un paciente tomar o qué debe un médico aconsejar a su paciente cuando le solicita una prueba oculta en heces? Porque una cosa es que tú cojas tu hoja de laboratorio, por ejemplo, donde están los exámenes para solicitar, y que tú tajes sangre oculta, pero no le indicas al paciente qué medidas debe tomar, qué precaución debe tomar para que esta prueba oculta o de sangre oculta en heces sea lo más fiable en cuanto al diagnóstico. ¿Qué tú le aconsejas al paciente hacer en este caso? Tiene que evitar, sobre todo, las carnes rojas durante tres días anteriores a la prueba. Esa es la parte primordial de hacer una buena prueba de sangre oculta en heces. Hay ciertos corrientes que también dicen que eviten ciertos vegetales rojos, como la remolacha o el rábano, por ejemplo. No hay ningún estudio que realmente te diga, esto no lo puedes tomar. Exacto. Pero el músculo, que es la carne que comemos, las carnes rojas, Sí, se debe evitar porque es sangre igual, al fin y al cabo. Tiene mioglobina, tiene proteínas que son exportadoras de hemoglobina y todo lo demás. Hablan también del cepillado de dientes. Sí, pero es que hay que ser salvaje para cepillarse los dientes y sangrar todos los días. Por ejemplo, hablan algunos mejores, usar tal vez un cotonete con el cuadro bucal para evitar que el cepillado lastime la encía y esa sangre que tú desglutes puede ir con las heces. También se aconseja no tomar antiinflamatorios los días anteriores porque puede uno sangrar un poquito. Y por ejemplo, ¿qué pasa con medicamentos que tienden a pigmentar las heces? Llámese subsalicilato de bismuto o llámese hierro, por ejemplo. Ahí no hay problema porque el hierro no tiene hemoglobina o no tiene sangre. O sea, tienden a malas heces, pero no es que confunde propiamente a la persona o en este caso al laboratorista. Así es. Entonces, amigos, por favor, a tomar en cuenta lo que dice el doctor Nevares, ¿no? Si a mí el médico me manda una prueba de sangre oculta en heces, tomar estas medidas para que mi prueba sea lo más fiable posible en cuanto al diagnóstico. El no consumir carne tres días antes de tomar la muestra de heces, el hecho de, pues, si que tengo sangrado a través de las encías o sangrado con el cepillado de dientes, pues, evitar un cepillado excesivo muy enérgico que lastime más la encía o en su defecto. Si hay un problema inflamatorio, pues, hacer con un cotonete embebido en enjuague bucal una limpieza correcta y adecuada. Y evitar también, como dice Francisco, ciertos tipos de alimentos que de una forma u otra, pues, pueden influir en el diagnóstico de este examen. Tomemos en cuenta, repito, que esta es una prueba que cotidianamente los médicos solicitan por múltiples motivos, incluso para control muchas veces, sin que haya necesariamente un problema a nivel de colon. Mi querido Francisco, qué interesante todo esto. Bien, entonces, concretemos. Un sangrado oculto en heces no me dice absolutamente nada, sino, más bien, tenemos que iniciar una investigación. Pueden ser hemorroides que están sangrando muchas veces, que pueden provocar aquello, problemas gástricos, problemas de intestino delgado, muchas cosas en todo caso. Ahora, aparte de un sangrado oculto en ese expositivo, hablemos así un poquito, ¿no? ¿Qué otros signos de alarma nos pueden hacer sospechar de este tipo de padecimiento? El primer signo de alarma para el cáncer colorectal es el cambio en el hábito intestinal. Una persona habitualmente tiene un ritmo intestinal. Casi todo el mundo tiene su ritmo de hacer deposiciones a la misma hora, en la mañana, al mediodía o en la tarde. Todo el mundo tiene un ritmo. El ritmo evacuatorio. El ritmo evacuatorio, así es. Así es. Entonces, un cambio en este ritmo evacuatorio es una señal de alarma. Alternar periodos de estreñimiento con diarrea es el signo más frecuente de un cáncer de colon. No el sangrado, sino el alternar periodos de estreñimiento y diarrea. Correcto. Entonces, son las dos cosas. De ahí el sangrado, obviamente, pues uno ve el sangrado. Claro, eso confirma aún tu sospecha en muchos casos, ¿no? Exacto. Y en casos muy avanzados, la obstrucción intestinal con gran dilatación y con vómitos de fecaloideos por la boca. O sea, uno puede llegar a vomitar material con olor a deposiciones por la boca. Estamos hablando ahí ya de una oclusión intestinal, por ejemplo. En una oclusión intestinal. Un vólvulo intestinal, ese tipo de cosas. No, un tumor que obstruye. Hay tumores muy pequeñitos, de dos centímetros de largo. Que excluyen la luz del intestino. Pero que excluyen la luz del intestino. Entonces, la caca al intentar salir no puede porque está excluida y se va para atrás. Se regresa. Entonces, la válvula iliocecal que funciona, en todo el mundo en un momento dado, de tanta molestia, deja de funcionar. De tanta presión. Se vuelve incompetente y se regresa el contenido de fecal hacia zonas más superiores. Correcto, amigos. Muy bien. Qué interesante todo esto. Por favor, no se vayan. Continúen en nuestra sintonía. Por favor, los invito a que cualquier consulta, comentario o sugerencia, no las hagan a través de nuestras redes sociales. Este es su programa Viva Mejor, su médico en casa. Regresamos después del siguiente bloque comercial. ¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo espacio. Después de esta pausa comercial, continuamos topando el tema de cáncer colorectal. El día de hoy, el doctor Francisco. Bien, mi querido Francisco, tú sabes que no está exenta de mitos que pueden ser hasta cierto punto reales algunos, otros no lo son. ¿Qué te parece si en este nuevo bloque del programa hablamos un poquito acerca de ello, ¿no? ¿Qué te parece, no? Así que producción, por favor, si nos ayuda con el primer mito del día. ¿El cáncer colorectal afecta a los hombres? No, se afecta a hombres y mujeres. La relación es uno y medio uno, o sea, por cada mujer afectada. Tal vez antes esto era un poquito distinto, como que antes sí se hablaba un poquito de que más comprometía a varones que a mujeres. Yo creo porque estaba muy infradiagnosticado. Exacto. A ver, también nuestra cultura, es muy difícil. Correcto. Decirle al paciente, hombre sobre todo, que le vas a echar un tacto, es duro. No es fácil. ¿Ya? Y después decirle, una colonoscopia, que es meter un tubo de dos centímetros de diálogo. Por más sensible que este sea, no deja de molestar y generar molestar, así es. Claro, no, el paciente está de molestar, pero es lo que piensa. El paciente dice, no, por ahí no, por ahí no, por ahí no entra. Entonces, eso es algo que es difícil de poder hacer aquí en nuestro medio. Correcto. Con la globalización, eso está cambiando. Entonces, se está diagnosticando mucho más a nivel mundial. Correcto. Entonces, el cáncer, yo creo que aquí de corto estamos muy infradiagnosticados, pero porque es caro el diagnóstico. Podríamos estar un poquito estadísticamente hablando más arriba, ¿no? Sí, yo creo que bastante más arriba. A la estadística, ¿no? Tú decías, y hablabas de la introductoria, que el cáncer colorectal ocupa un lugar en nuestro medio, tanto varones como mujeres. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cáncer que en nuestro medio matan más? A ver, el cáncer, los tres cánceres de la mujer son ginecológicos 2 y pulmón el siguiente. Ya, o sea, estamos hablando de uterino, mama y pulmón. Correcto. En el hombre es próstata, pulmón y estómago en nuestro medio. En los países industrializados, y Ecuador cada vez se está industrializando más, es más frecuente el cáncer de colon que el cáncer de estómago. Ya, por eso ha aumentado mucho la incidencia. En los países subdesarrollados es mucho más frecuente el cáncer de estómago que el cáncer de colon. Correcto. A esto también, me imagino, influye de sobremanera la dieta, ¿no? Los factores alimentarios. ¿Qué tan cierto es que una dieta rica en grasa, en demasía, como se dice, puede predisponer a este tipo de tumores? Aumenta el trabajo del uso en general de las grasas. Y eso puede predisponer, sí, es lo que se cree. No hay nada que diga es así. De colon en obesos que en pacientes delgados. Y eso se asocia a un mayor consumo de grasas. En teoría. Pero puede ser que el obeso esté obeso no por consumir grasas, sino porque ha consumido más carbohidratos de lo que debe de consumir, por ejemplo. Súmale a eso, tal vez, el hecho de que el tejido adiposo en exceso comienza a producir una serie de sustancias. Sí. Que son mediadores inflamatorios algunos de estos, otros que pueden ser suficientes que disponen al desarrollo de este tipo de células, lo que hace que en gorditos tal vez sea más frecuente el asunto. O sea, el influjo genético, el influjo ambiental es lo que puede producir. Más lo genético en este caso, correcto, mi querido Francisco. Muy interesante el aporte que nos presenta el día de hoy. Amigos y amigas, por favor, sus consultas, comentarios, estamos prestos a contestarlos. Por favor, a nuestras redes sociales. Vamos a seguir con... Porque dice así, el cáncer colorectal es sinónimo, esto creo que ya lo hablamos un poco más u otra, pero de todos modos lo vamos a indicar nuevamente, ¿no? El cáncer colorectal es sinónimo de que el final está cerca. Luego no, depende de... Así es. Lo que se trata, la persona que nos dedicamos al cáncer, lo que tratamos es una enfermedad crónica, como una hipertensión, como un paciente con cáncer, esté en el estado donde usted pueda vivir mucho tiempo. Si está en una cirugía, la cirugía es curativa y hay que vivir a largo plazo. En un estado más avanzado, lo que se intenta es llegar a una cirugía para hacer reducción de la cantidad de tumor y luego dar quimioterapia. Hay varios esquemas a día de hoy de tratamiento. Es decir, si una persona tiene un cáncer de pequeño tamaño que ha dado metástasis al hígado y al pulmón y no está sangrando y no está obstruido, lo que se intenta a día de hoy es primero dar quimioterapia y ver cómo evoluciona el hígado y el pulmón. Así es. Que son los que te van a decir cómo va a ir ese paciente a largo plazo. Entonces, si el hígado y el pulmón paran o disminuyen las metástasis, vas a tratar el cáncer de colon, luego vuelves a dar quimioterapia para intentar tratar quirúrgicamente el hígado también. Hay pacientes que pueden vivir 10 años con el cáncer. Teniendo, sin embargo, metástasis. Sí, teniendo metástasis. Así es. Me acuerdo en España un paciente que operamos 4 veces del hígado hasta que me regresé. Pero 4 veces lo habíamos operado y tenía 10 años de diagnóstico. Correcto. El hombre seguía viviendo y coleando. Bueno, hay personas y personas. Sí, claro. No podemos estandarizar. Esto no es generalizado. No podemos generalizar. Correcto. Francisco, has dicho algo también interesante aquí. Hígado, pulmón, como sitios más frecuentes de metástasis de este tipo de tumor. Y el peritoneo. Correcto. Ahora, para los amigos televidentes, cuando se habla de metástasis, se habla de una diseminación, en este caso, del tumor, del lugar donde éste nace, donde éste se origina a otros lugares, a otros órganos del cuerpo. Esta diseminación puede ser por vía sanguínea o por vía hematógena, que llamamos los médicos, por vía linfática, nuestros vasos, nuestros fluidos linfáticos y también por cercanía o vecindad del tumor hacia otros órganos. Entonces, Francisco, tú dices claramente pulmón, hígado, peritoneo, ¿qué otros órganos también podrían comprometerse o tejidos en este caso? ¿Huesos, por ejemplo? Es poco frecuente, pero puede darse. Como va por sangre, puede ir a cualquier parte del cuerpo. El siguiente órgano en frecuencia es el cerebro. Metástasis de cáncer colorectal al cerebro. O sea, es hígado el primero, porque toda la sangre o casi toda la sangre tiene un paso hepático, de la sangre que viene del intestino tiene un paso hepático. Correcto. Bueno, antes del hígado van los ganglios linfáticos, que están ahí. Después viene el hígado. El pulmón puede ser más frecuente en el recto, porque la parte inferior del recto desagua sin pasar por el hígado, desagua directo a la cava. Entonces, ahí puede ir directo al pulmón. Y el cuarto lugar más frecuente es el cerebro. El cerebro. Así es. Entonces, amigos, por favor, que quede claro. Estos términos hay que tomar en cuenta, hay que aclararlos muchas veces, ¿no? Metástasis quiere decir diseminación. ¿Y qué es diseminación? Es el hecho de que el tumor se riega, como vulgarmente se dice, o se va hacia otros lugares. Viajan estas células a través de la sangre, a través de la linfa, por continuidad hacia otros tejidos o vecindad muy cercana a ello, ¿no? Muy bien, mi querido Francisco. Vamos entonces a continuar con el siguiente mito, por favor, si nos ayuda producción. Dice ahí, se puede tratar, y creo que esto ya lo hemos hablado y es totalmente afirmativo, se puede tratar el cáncer cuando se está con metástasis. Desde luego que sí, y a día de hoy los pacientes, repito, lo que se intenta es cronificar un estadio avanzado de un cáncer, de cualquier tipo de cáncer. Lo que uno intenta es cronificarlo. Correcto. Tanto así que a los cinco años, en todos los estadios están vivos 40, 45% de personas. Estamos logrando cronificar el cáncer. Tal vez esto tú sí lo comentaste al inicio del programa, pero tal vez no ha quedado un poquito claro, ¿no? Como la colonoscopía es un procedimiento invasivo algo costoso y no todos están tal vez dispuestos a, en un momento dado, a tenerlo o a poderlo, se lo puede aplicar en muchas personas. ¿Cuál tú crees que, fuera de la endoscopía baja, es otro método de screening o de control que podríamos hacer en la población para pesquisar tempranamente o detectar tempranamente este problema? Yo creo que el screening en nuestra población se debe hacer con una sangre oculta en ese bien hecha. Paciente, efectivamente, puede ser que te quedes con muchos tumores sin descubrir, ¿ya? Correcto. Pero vas a descubrir también muchos tumores. El 60% tiene de especificidad la prueba. Correcto. Entonces, poder descubrir 6 de cada 10 no es malo. En una enfermedad que puede ser potencialmente mortal si se descubre tarde. Entonces, descubrir las 6 de cada 10 de forma temprana puede ser algo bastante importante. Correcto. Económicamente hablando, para la sociedad, como sociedad me refiero. Claro, una endoscopía baja es un método invasivo. Como tú bien decías, pues la gente, sobre todo los varones, pues piensan en muchas cosas antes de decidirse a hacer ese procedimiento. Entonces, tiende a ser un poco complejo a veces el realizarlo, pero una prueba de sangre oculta en ese que es muy económica, pues ayuda mucho en estos casos. Y así como la prueba de sangre oculta en ese, Francisco, el tacto rectal, que yo sé que también no es muy fácil de convencer, sobre todo a los varones, de hacérselo a determinada edad. ¿Como screening también lo ves válido? El tacto rectal, en España decíamos, el 15 o 20% de los cánceres de colon están a la altura del dedo. 15 o 20% no es un mal número para un tacto rectal que no cuesta absolutamente nada. Correcto. Entonces, se debe hacer, sí, en toda historia clínica compatible con un paciente varón, se debería hacer. Es parte de la historia clínica. Tú decías que un 15 o 20% de estos tumores se localizan en las partes más bajas del colon. Con respecto a esto, ¿cuál es la zona a nivel del colon, que es un gran órgano que tiene varias partes, en este caso, ¿cuáles son los sitios más frecuentes dentro del colon de aparición del tumor? Los dos sitios más frecuentes, desde luego, son el colon derecho y el colon sigmoides. El colon derecho es el inicio del colon. Correcto. El colon sigmoides es donde el colon se deja de llamar colon y empieza ya a llamarse recto, esa unión, que mide más o menos 20 centímetros. Son los dos sitios más frecuentes de cáncer colorectal, de cáncer de colon. Y ya que mencionas el colon sigmoides, que es la parte final prácticamente de este gran órgano, ¿será acaso porque en este lugar es donde tiende a acumularse las heces? Tal vez esto incide de alguna forma el hecho de que son zonas donde usualmente el quimo, que es lo que viene desde el estómago ya formado, se solidifica. O sea, el colon, acuérdate que chupa mucha agua, quita mucha agua. Sí, sobre todo el colon derecho quita agua. Exactamente. Entonces, cuando ese quimo se va solidificando, tiende a permanecer un poquito más de tiempo antes de su evacuación en la parte izquierda. ¿Esto puede tener algún tipo de relación? En la parte final, desde luego, en la ampolla del recto, la ampolla del recto que es una dilatación del recto como un saco, es donde se almacenan más las heces. Entonces, ¿no hay ninguna relación establecida entre el tiempo de permanencia de las heces al cáncer correctal? Correcto. Qué interesante, amigos, todo esto y vamos a seguir hablando del tema. Por favor, no se vayan, sintonícenos y por favor, estamos prestos a vuestros comentarios y sugerencias por redes sociales. Regresamos después del siguiente bloque comercial. Regresamos después del siguiente bloque comercial. Bien, amigos, bienvenidos a este espacio de su programa Viva Mejor, su médico en casa. En este día estamos, por favor, tratando el tema cáncer colorectal. Al parecer nos dicen de producción que hay una consulta, Francisco, en redes. Si es tan amable producción de decirnos qué consulta es, dice, interesante, ¿no? Mi bebé de uno y cuatro meses hizo popó con sangre. El médico dijo que era infección. ¿Es peligroso la presencia de sangre en las heces? Ahí hay un error ortográfico, pero bueno. ¿Daña los intestinos y hace propenso a que se sufra luego del colon? ¿Sí logras entender un poquito cuál es la...? Sí, sí. Por lo que logro entender, no sé el tipo de deposición que ha hecho, si es muy contundente. Después, lo más frecuente en los niños, aparte de la infección, es que la piel del ano se puede haber roto un poquito. Correcto. Ella ha sangrado. Entonces, hay que ver qué tipo de sangre es, si es sangre roja como un corte, si es sangre un poco más oscura, si la sangre estaba entremezclada con las heces. Todo eso es importante para saber de dónde puede prevenir esa sangre, de dónde puede venir esa sangre. Correcto. Lo habitual en los niños, que es que sufran estreñimiento y es que hagan un poquito de daño en el... Como laceración a nivel del margen del ano y todo eso de ahí, ¿no? Así es. Y también en los niños. ¿Qué tan frecuente es los problemas tumorales de este tipo en infantes? Los casos más jóvenes reportados son alrededor de los 25 años a día de hoy. Ya hay alguno de 20 años, pero siempre con una historia familiar anterior. Correcto. Entonces, el que haya sangrado a un año y cuatro meses predispone a tener un cáncer. Si no tiene historia familiar, no tiene nada que ver. Así que, por favor, a nuestro amigo o amiga que nos hizo la consulta, tranquilos, por favor, ese sangrado en su niño, sobre todo a muy temprana edad, hay que evaluar otros aspectos. Como decía muy bien Francisco, si el niño es estreñido, revisar que no haya algún tipo de irritación o problema varicoso en la parte baja, en este caso del recto del ano. Pero no podemos pensar en este caso, por la edad sobre todo, de que se trate o esto con los años pueda evolucionar a un cáncer colorectal. Francisco, otro aspecto importante es el aspecto de las heces cuando la persona va al baño. Una cosa es que tú hagas deposiciones oscuras o negruzcas. Otra cosa es que la sangre se acompañe de heces y lachas rojas que tú puedes ver sobre la superficie de las heces. Otra cosa es que evacúes sangre nada más sin que haya contenido fecal. ¿Qué diferencia entre lo uno y lo otro, mi querido Francisco? Lo habitual en un paciente que tiene un tumor es que la sangre venga un poco más escondida entre las heces, que no sea roja como un corte. Que no sea evidente. Que no sea evidente, a menos que el tumor esté en el recto, en la parte baja del recto. Porque si pasa la sangre y puede lacerar el tumor y sangrar, entonces eso va a ser una sangre roja. Correcto. Pero en un tumor de sigma o en un tumor de colon derecho, lo habitual es que haya lo que se llama hematoquesia, que la caca es como entre rojiza, color arcilla y negra. Más que roja, roja como tal. Correcto. Cuando hablamos entonces de hematoquesia, esto es sangre que está presente con las heces fiscales. Sí, mezclada. Que tú la puedes distinguir incluso. Mira, se ve ahí algo de sangrado. O sea, no es. Se ve el color normal de las heces. No es la deposición normal de las heces, es más color arcilloso. Correcto. La gente, incluso a veces los estudiantes, tienden a confundir un poquito dentro de su formación, obviamente, es lógico a veces esto. Los términos hematoquesia, enterorragia, melena. Melena es sangre negra como el petróleo. Cuando es un problema superior, por ejemplo. Sí, habitualmente es de la parte del estómago o el dodeno, o el esófago. Porque la sangre ha pasado todo ese proceso de absorción en el intestino y ahí llega la parte final, que es básicamente el hierro lo que está sacando. Correcto. Entonces, la melena es como si fuera la brea, igualito. En sucia es algo negro, oscuro, como alquitrán, petróleo. Sí, enterorragia habitualmente está asociada a un proceso infeccioso. Casi siempre una disentería, una infección por alguna bacteria o por un virus importante. Una diarrea que sale con un poco con sangre, por ejemplo. Sí, y sale casi siempre explosiva. Explosiva. Y la hematoquesia es más sangrado o, en los pacientes mayores hay que pensar, o en angiodisplasia del colon, o en tumores del lado derecho, o incluso en divertículo. Por eso, amigos y amigas, es muy importante que cuando una persona mayor en casa, si es que lo hay en este momento cerca de usted, y presente este problema, acuda lo más pronto posible a su médico de confianza, a un cirujano clínico en este caso, para que inicie justamente una valoración del caso. Todo sangrado no podemos hacerlo a un lado o hacer ajenos a este problema, independientemente de la edad, independientemente del tipo de persona. Cualquier evidencia de sangrado, ya sea por medio de un examen, ya sea que vas, por ejemplo, al baño, te limpias y en el papel higiénico se ven ciertas pintitas o manchitas de sangre. El hecho de ver el agua del retrete llena de sangre o rojiza. Estos son datos que nos deben alertar a nosotros, nos deben indicar, o nos indican más bien, de que existe tal vez un problema que debe ser atendido oportunamente. Así que, amigos, vamos a continuar con los mitos y verdades. Mi querido Francisco, continuamos entonces, ¿no? Otro mito, por favor, si nos ayuda producción es, si no hay síntomas, en este caso, no hay por qué preocuparse, o sea, no voy nunca al médico, para qué voy a gastar en una consulta, me siento bien, entre comillas. ¿Qué dices al respecto? Yo creo que si no hay síntomas, lo ideal es hacer prevención, porque es mucho más barato quitar un pólipo que quitar un cáncer. Para la sociedad en general, no solamente para el paciente, sino para la sociedad en general, quitar un pólipo por una colonoscopia es muchísimo más económico que hacerlo a través de una cirugía. Porque habitualmente, cuando se opera un paciente, si no se lo coge en esa etapa inicial, va a tener que poner luego quimioterapia, hospitalización, o sea, va a ser un proceso mucho más largo. El decir, yo me siento bien, no me tengo que hacer prevención, es una locura, a día de hoy. Correcto. Muy bien, Francisco. Vamos con el siguiente mito, por favor, si nos ayuda producción. ¿El cáncer colorectal solo se trata con cirugía o hay otras alternativas? En pacientes que, por ejemplo, no pueden ser sometidos por alguna razón de peso o alguna razón de base a una cirugía, ¿qué otras alternativas tenemos en este caso? Va a depender mucho del estadio en el que esté el cáncer colorectal. Es decir, si un cáncer colorectal está iniciando, con colonoscopia muchas veces se puede tratar. Y se trata bien, se acaba ahí el problema, es decir, a través del mismo colonoscopio se meten unos instrumentos y se reseca ese pólipo canceroso. Ya, si el tumor es más grande y el paciente por su condición no se puede tratar, se puede poner un stent, que es como un pequeño resorte, como el de las arterias, para abrir el tumor y que la caca pueda pasar. Porque ahí lo que tienes que tratar es la complicación que va a tener del tumor, que es la obstrucción. La obstrucción, correcto. Si es que no se puede tratar de forma quirúrgica un cáncer. Pero eso sería ya una forma un poquito más paliativa. Sí, claro. Porque ya el tumor no lo estás resecando. No, no, pero que el paciente no te lo permite, por su estado hemodinámico. Pero lo que uno tiene que intentar en un cáncer colorectal es siempre ir a la cirugía, si es que el paciente lo permite por su estado hemodinámico. Es decir, un señor de 90 años que hace una vida cama-sillón, quizás lo más lógico es no someterlo a la injuria quirúrgica, porque quizás no le vaya a alargar mucho el tiempo de vida, sino ponerle un stent. Así es. Y que el paciente viva tranquilo lo que tenga que vivir. Correcto. Como en toda enfermedad tumoral, neoplásica en este caso, pues lo importante ya en las etapas avanzadas es darle calidad de vida a las personas. Así es. Totalmente correcto y es un derecho. Así es. Otro mito, mi querido Francisco, ya en la parte un poquito de alimentación, ¿no? La gente asocia el consumo de carnes rojas con este tipo de enfermedad. ¿Qué es cierto en esto? ¿El consumo de carnes contribuye en este caso al desarrollo de la enfermedad? En varios de los estudios que se han hecho hay una asociación muy débil entre el consumo de carnes rojas y este tipo de enfermedad, pero muy débil, que no es una asociación tan vinculante, tan fuerte, como la parte genética. Entonces, lo que sí se recomienda es comer carnes rojas una o dos veces a la semana, no más de eso. O sea, de todos modos reducir el consumo de carne. O sea, no comer todos los días carne. ¿Algún otro alimento aparte de la carne que pueda predisponer tal vez a este tipo de problemas? Lo que más que predisponer, lo que se recomienda son alimentos que puedan ayudar a que las heces siempre sean muy, muy fluidas. A que trabaje correctamente el intestino. A que trabaje, que es básicamente fibra que está en la fruta y la verdura. Agua. Y agua. Correcto. O sea, antes no había estreñimiento. El estreñimiento es lo que tenemos que combatir, es nuestro gran mal del siglo XXI. Y lo que hay que combatir, ¿cómo se combate el estreñimiento? Fibra, agua y un poquito de ejercicio. Eso es 30 minutos diarios de caminata. Correcto. Hacer mover ese intestino. Por lo tanto, el estreñimiento puede, si no es controlado oportunamente, contribuir a esto también. No está demostrado que lo pueda contribuir, pero sí que va a molestar al paciente un estreñimiento. Un paciente estreñido es un paciente complicado. Puede que incluso el intestino desarrolle algún otro problema, no propiamente cáncer, pero sí, por ejemplo, divertículos por el estreñimiento y todo eso. Mi querido Francisco, créeme que estoy totalmente agradecido y tu presencia ha sido importante el día de hoy para tratar este tema. Y vamos en lo posible, Francisco, si me lo permites, a invitarte en nuevos espacios para tratar este y otros temas relacionados con patología digestiva. Amigos y amigas, por favor, gracias por vuestra presencia. El día de hoy hemos hablado sobre cáncer colorectal. No olviden, por favor, la prevención es el arma más poderosa para evitar este y otros problemas vinculados a la salud. Este es su programa Viva Mejor. Soy el doctor Ricardo Loaiza, su amigo en este caso tras las cámaras, quien les agradece su sintonía y los espera hasta una nueva emisión. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.